Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, pidámosle a nuestro sagrado corazón de Jesús que haga nuestro corazón semejante al suyo. Oh divino Jesús, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, a quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que te necesito. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, vamos de la mano, vamos atando nuestro corazón a ese corazón, a ese sagrado corazón de Jesús. Por eso, coloquen esa intención que tienen allí en lo más profundo de su corazón, en estos nueve días que vamos atados al corazón, a ese sagrado corazón de Jesús que irradia todo amor y toda bondad. Iniciemos esta novena en este segundo día, llegando a esa solemnidad del sagrado corazón de Jesús, el 7 de junio y el siguiente día, le pedimos y atamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendía a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y procurar huir de las ocasiones próximas del pecado. Amén. Oración inicial Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén, amén y amén. Segundo día de la novena al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón amable de Jesús, celestial la puerta por donde llegamos a Dios, y Dios viene a nosotros. Dígnate estar atento a nuestros deseos e intenciones, para que entrando por ti, a tu eterno Padre, recibamos sus celestiales bendiciones y copiosas gracias para amarte. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh sagrado corazón de Jesús, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Petición al Sagrado Corazón de Jesús, ustedes que están allí en el silencio, coloquen sus intenciones, para que queden allí, impresas en el Sagrado Corazón de Jesús, y el Obre en todas ellas. Jesús mío, Señor de mi alma, Tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir, si no a la puerta de tu corazón? Benditos los que en ti esperan. Oh, Jesús, yo te confío a tu corazón la siguiente intención, y colocamos como intenciones generales a todos los enfermos que en estos momentos nos están escuchando, a todos los que están allí en sus hogares, en las clínicas, en los hospitales, en cada centro hospitalario, al que pide porque sufre en cuerpo y alma, a los que están desvalidos, a los que en estos momentos están angustiados, deprimidos, desesperados, sin esperanza, para que, a través de ese corazón de Jesús, puedan ser consolados. Te pedimos, Sagrado Corazón de Jesús, por la Santa Iglesia Católica, por todos nosotros que estamos en estos momentos atados a tu corazón, a tu Sagrado Corazón, a todos los que están en estos momentos partiendo, a todas las almas benditas, a los que están allí privados de libertad, y a todos los que en estos momentos son tus fieles devotos. Míralo y haz lo que tu corazón te dicte, que tu corazón actúe como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento segura en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso, concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos, la gracia final de la penitencia, no morirán en pecado, sin recibir los sacramentos, y mi divino corazón, le será así lo seguro, en aquel último momento. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Dulce Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Danos tu gran bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh Corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado, con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad, entre todas las criaturas. Oh Corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón, y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines, bendiciones de toda tu corte celestial, y a las que te da el corazón de tu Santísima Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos ustedes, y que el Sagrado Corazón de Jesús nos consuele en nuestras necesidades. Amén.